...seguro para la población y que sea fluido como debería estar siendo siempre. Si se pueden observar, hemos incorporado a los buses de la Ruta 42 y también de la 152, 75 en este sector, 75 medios de las diferentes instituciones del gobierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Con ellos lo que estamos haciendo es reforzando para que la gente o los buses no vayan sobrecargados y que la gente pueda estarse moviendo con mayor facilidad, mayor rapidez. De esa manera es que en este momento no ha habido ningún atraso, las personas se están movilizando con mejor tiempo que los días anteriores. También hemos desplegado en las diferentes paradas de buses de los recorridos que hace esta ruta, hemos desplegado gestores de tránsito y también elementos de la Fuerza Armada para que también en esos lugares sea fluido. Y de esa manera no haya aglomeraciones que estén afectando también a otras rutas. Hemos aumentado a 300 efectivos, hay 300 militares incorporados en esta tarea, entre los cuales ya les menciono, aquí hay 75 buses, microbuses de diferentes instituciones del gobierno y también la incorporación de más motoristas de la Fuerza Armada para poder conducir estas unidades. Tenemos también alrededor del sector, hemos reforzado la seguridad para que la población que viene a este lugar pueda circular de manera más segura. De esta manera estamos garantizando a la población el transporte seguro, rápido y que ahora por la situación en que se está dando ellos no están cancelando el transporte. Hemos observado también el trato que se le está dando a las personas, es diferente a como hacían antes, antes había competencia. Hemos detectado también que los buses y microbuses de estas rutas no salían con la frecuencia que deberían estar saliendo y eso era lo que generaba la aglomeración en diferentes lugares y obviamente hacía que los microbuses se sobrecargaran. De esta manera hay un ordenamiento en este sector, hay un oficial encargado que está coordinando a las diferentes instituciones, a la policía, al viceministerio de transporte para el ordenamiento en este sector y desde acá también estamos, además de que los buses y los microbuses salen con la capacidad autorizada, segura, mandamos otro bus atrás que va vacío para que vaya recogiendo todas las personas que están en las diferentes paradas de esta ruta y de esa manera garantizarles no solamente a los que salen de este sector, sino a los que van en las diferentes paradas de buses que van a los destinos finales, también vayan incorporándose y de manera segura y que no vayan aglomerados. En los buses hemos observado también cómo la población puede ir utilizando sus celulares de manera segura, como ya vimos no van sobrecargados, tampoco van corriendo a velocidades excesivas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Y esto es lo que creo que debe replicarse y deben de tomar de ejemplo otras rutas para que la población, el transporte que se le da, el transporte público de la población sea seguro. Ok, continúe.